Si tú quieres ser muy fuerte, ejercicios hay que hacer Con soltura y constancia, todo el cuerpo hay que mover Ejercicios, 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 desde el amanecer Así, así, yo doblo las rodillas Así, así, yo doblo las rodillas Así, así, y hago sentadillas Así, así, y hago sentadillas Ejercicios, ejercicios, ejercicios Así, así, me inclino poco a poco Así, así, me inclino poco a poco Así, así, y los pies me los toco. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Si tú quieres ser muy fuerte, ejercicios hay que hacer. Con soltura y constancia, todo el cuerpo hay que mover. Ejercicios, ejercicios, ejercicios desde el amanecer. Así, así, las piernas yo levanto. Así, así, aunque no llegue alto. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Así, así, los brazos yo estiro. Así, así, los brazos yo estiro. Así, así, y luego yo los giro. Así, así, y luego yo los giro. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Si tú quieres ser muy fuerte, ejercicios hay que hacer. Con soltura y constancia, todo el cuerpo hay que mover. Ejercicios, ejercicios, ejercicios desde el amanecer. Así, así, yo corro suavecito. Así, así, yo corro suavecito. Así, así, en este lugarcito. Así, así, en este lugarcito. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Así, así, respiro muy profundo. Así, así, respiro muy profundo. Así, así, exhalo al segundo. Así, así, exhalo al segundo. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. ¡Ya! ¡Ya paren por favor! ¡Ya no más ejercicios! ¡Ay, ay, ejercicios ya no! Se me acabó la cuerda y el aire y la soltura y la constancia. ¡Ay, ay, ay!